Estoy enseñando que yo hablo como el escorpión dorado Que lo cortés no quita lo escritor Lo que pasa es que este disco lo hice durante la cuarentena de la pandemia Pero a la gente no le gusta tu música No hable de él porque no, eso no se le puede llamar música No soy Pierre Angelo eh No soy Pierre Angelo de chiquillada Señoras y señores Ahora sí, tengo el volante con el escorpión dorado Que lucha, que lucha Ya lo entiendo Y aparte ahora que estás estrenando Instagram Si O que lo vamos a desaturar El punto es que ahorita el Instagram oficial es este Para desaturarlo Sí Sí Síntego oficial Ok Síntego oficial son todas mis redes para que me sigan En Twitter, en Instagram Pero en Twitter ya nadie lo usa, ¿no? Pues sí, un poco Si no, ¿cómo vas a tirar mierda? Ahí es donde se tira más mierda Sí, se me hace como que ya se volvió muy periodístico el Twitter A ver, Alex Sintek, cabrón Traigo nuevo disco No, a ver, aquí no le importa tu pinche disco A nadie le importa tu música, Alex Sintek Pero así te gusta mi música, ¿no? A mí, a mí sí me gusta porque yo sí sé de música Pero a la gente no le gusta tu música Solamente cuando lo ponen en sus carros, en los antros, en los soundtracks Fuera de eso, no les gusta tu música Solamente a los que son muy, muy perreo o reggaetonero, eso sí, a lo mejor no No mames, ¿cuántos años de carrera artística tienes, pinche Sintek? Treinta No mames, cabrón Sí, sí estoy veterano Bueno, treinta de música y si le tomas desde chiquilladas, más cuarenta No mames, ¿a los cuantos años entraste a chiquilladas? Diez años entraste No mames, pero aparte tenías un problema de chiquito, gigantismo o algo así Porque tú estabas como más grandote que todas Cabezol, soy yucateco Este, lo que pasa es que más bien no Más bien Carlitos Espegel era demasiado reducido Era como Pues, era todavía Creo que aquí se quedó la última vez que estaba Ah, no La última vez que yo estaba en la guantera ¿Es cierto que Carlitos Espegel era el dealer de marihuana y cocaína dentro de chiquilladas? No, pues no usábamos ese tipo de gastropacientes Habla por ti, no por el maldito Rod y Carlos Espegel No, yo siempre fui un niño muy bien portado, mi querido escorpión ¿Y cuándo perdiste el camino entonces? No, nunca, nunca, yo siempre Fíjate, no he tenido separaciones Yo me casé hace veinte años Tengo una familia bonita Mis hijitos, mi esposa ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos Tengo una niña de catorce que tiene Natalia Y once que tiene Matías que es baterista, bajista, guitarrista Ah, también ya lo vas a explotar para seguir la tradición familiar Como a ti te explotaban de chiquito a él también, ¿no? Coño Miki, hombre, que vamos a darle ahí Después de tantos pinches años, ¿no te da ya hueva hacer más canciones? Como que digas, ay, ya que hueva, güey, ya tengo tantos pinches años, tantos pinches discos y tantos pinches roles Ya, güey El pedo es que no sé hacer otra cosa Soy malo en las matemáticas Pues la música es lo que me nace y me fascina, eh, eso sí Bueno, hay otra cosa que me gustan mucho los videojuegos ¿Ah, sí, eres gamer? Soy gamer, de hecho ya abrí mi Twitch Para que me sigan ahí, este, mientras estoy jugando Lo que pasa es que tengo un problema, no me gusta mucho el Fortnite Y es el que todo mundo juega, cabrón ¿A quién te ponían a imitar de chiquito? Así como al Carlinflas, al Carlitos ¿A ti cuál te ponían de siempre? Este, pues imitaba a José José y a José Luis Rodríguez el Puma Pablo soy yo Y este, imitaba a Miguel Mateos Si está cansada y muy sola No tenés con quién hablar Te hace falta una ayuda Lo que pasa es que este disco lo hice durante la cuarentena de la pandemia Ajá Y pues sí trae así como sus reflexiones sobre el ser humano Pues también, digo, yo creo que todos tenemos un poquito parte de culpa De que el planeta pues esté muy dañado, que haya mucha contaminación Todos hemos colaborado de algún modo u otro, ¿no? Entonces, pues es como hacer la reflexión de Güey, nos vamos a extinguir, cabrón Somos una especie y también nos puede llevar este... La chingada Nos puede chupar la bruja O sea, esta rola la sacaste durante el tiempo de cuarentena La compuse durante el tiempo de la cuarentena Igual que muchas de mi disco, ¿no? Viene otra que se llama La Sinfonía de la Creación Los Sueños del Mundo, El Niño del Silencio O sea, sí estoy... Ahora sí dije, a ver, cabrón O sea, la antítesis de lo que estaba pasando musicalmente en el pop Porque no hay muchos mensajes de estos, ¿no? Entonces hay que darlos con todo, cabrón Es que no importa... Para que piense más la banda No importa qué género musical estemos hablando Siempre hay letras muy pendejas Tanto en el rock, como en el reggaetón, como en el pop, como en el regional Y también muchas cosas muy propositivas que te ponen, aparte de echar ritmo Te da un mensaje chingón, ¿cierto o no es cierto? Pues es que sí, o sea, yo creo que lo cortés no quita lo escritor Y entonces, pues, lee un poquito O sea, a veces yo veo las... Escucho las canciones, las letras de algunas propuestas Y digo, no manches, sacaste el diccionario de la rima ahí del internet para... No manches, o sea, pasa mucho, sobre todo en el urbano, ¿no? Que parece como rima, 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 rima De un chingo de cosas aunque no digas nada, ¿no? Entonces, es mejor decirlo, ¿no? O sea, con Matoni no te vas a estar metiendo No, no hable de él No hable de él porque eso no se le puede llamar música, ¿no? Yo tengo una favoreta tuya hablando de música chingona No mames, ahorita la más chingona que te he escuchado es esta Y aparte pusiste todo... ¿Qué vas a hacer con familia peluches? ¿Qué, cabrón, no, güey? Peluches en el esponji No, porque pusiste todo el proceso creativo y todo el pedo, güey Ah, no mames, está buenísimo ¿Qué? Aquí está, mira Ahí estás, mira Me hicieron la... Ok, ahora le pienso añadir unos pichicatos de violines ¿Qué cabrón es? Igual, yo le digo a la computadora que me lo repite Me hicieron una perreada ¡Eso, mi cinta! ¡Ea, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora... ¡Qué ganayas! Voy a meterle típicos también que son de cajas ¡Dale, dale, dale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale! 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 ¿Viste la bronca que me armaron cuando dije que... ¿Por qué ponían eso donde había niños y abuelos? ¡Ja, ja, ja, ja! Me dijo, cabrón No los toques porque se ponen todos bien locos ¿A quién, a los míos o a los abuelos? ¿Sabías? Cuando critiqué esa canción de J Balvin, de ella se calienta cuando yo me la perreo 10 de la mañana, desayunando en el aeropuerto Se pone caliente Esa es la música, se pone caliente Ajá Se pusieron de acuerdo todos los reguetoneros y mandaban esas fecales a mis redes sociales Subían la foto de la popúa en el escusado, cabrón ¡No mames, qué asco! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegaron como mil popos así de todos los fans del reguetón ¡Qué chingón! Yo las veía y decía, wey, pues, no sé si sentirme halagado o este... ¿Lo usaste de fertilizarte o qué? No, saqué mi tapabocas y dije, no mames ¿Qué pasó tú ese día? Como que dijiste, ay, como que tengo ganas de chingarme a los pinches reguetoneros y que se me pongan al pedo Voy a decir esto con la pincha Adela Yo no pensé que... Fue con la Adela, ¿no? El tema de los simios, sí, si no nos volvemos changos Y el reguetón viene de los simios, eh, ojo Pues nada más basta con verlos bailar ¿Sabes qué pasó? Que estaba en este programa de Adela Micha Que es a las 12 de la noche en internet Me dijo, Adela, tú puedes hablar de lo que tú quieras No, pero no le hagas caso a Adela Micha Adela Micha es el diablo Esa mujer nada me está provocando para que sea un pinche desmadre No, no, no me lo esperaba yo Y me empezó jodijo de que, no, que el reguetón y que por qué no grabas reguetón Entonces hace un rato que decías, pues, no soy maluma, que eso luego sirve, ¿no? Este, pero... Y no es mala onda, pero es que la verdad el reguetón me tiene hasta la madre O sea, yo no puedo... Y de repente, de broma, porque estábamos cotorreando, dije No, es que no nos pueden salir los instintos animales y no sé qué Y aparte, pues, el reguetón viene de los simios, ¿no? Y fue un comentario así, jaja, todos se rieron No manches, poblaron en Latinoamérica así de mi foto Me hice famoso, pero por salir así con cara de hijo de la fregada Así, el reguetón viene de los simios Y entonces empezaron así que era un clasista Que era un racista, que era una bola de cosas Y la neta, este... Pues yo soy a todo dark, cabrón O sea, yo no tengo mala onda, lo único que fue una broma que hice Y después pedí disculpas, dije, no es la manera de expresarme Pero pues ya sabes que, ya una vez dicho Ya valió madre Ya no hay para atrás Ahora, si hay un tema Yo soy papá, tengo hijos chiquitos Y no quiero que mis hijos estén oyendo canciones que traen mensajes que son adultos Para adultos, o sea, pornográfico Es que está cabrón, güey, también hay unos mensajes que hiciste A ver, ¿te sabes una de reguetón? ¿Reguetón? Ajá ¿Te sabes una de las lexite? No No, mami, ¿qué te sabes? Puros son de Veracruz Ah, bueno ¿Ves? ¿Ves? Él es el que dice Este, el pop es para pendejos Ahora sí, ¿cuándo se iba a cantar? Ahí está ¿Cuál es? ¿Cómo es con su crítica, señor Sintec? Precioso Ah, precioso Gran interpretación Mira, le va a pasar una lana acá al Sintec Vale, gracias Un abrazo, campeón Mira, cualquier canción que diga Flow O que diga mi gente Mi gente o Flow Ya valió madre O sea, no, no puedo Yo no puedo Paso Si tu novio no te mama el culo ¿Qué tienes? ¡Es poesía! Qué chingón los que no usamos esas herramientas Para tratar de intentar llegarle a la gente Porque es muy fácil llegarle con, con malas palabras Pero a ver, llégale con poesía, con prosa, con metáfora Claro, por ejemplo Está cañón Familia peluche somos Toda la familia muy unida está Familia peluche es todo Veremos cuánto tiempo van a soportar Pero, es un buen tema de un programa de televisión Esa la cantaba Alexintec también para que vean Hace 20 años que hice esa Haces un chico también de jingles y cosas así, ¿no? Sí, 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 este De hecho empecé haciendo jingles Por ejemplo ese de Quítale lo aburrido Ponle lo divertido Es puro tomate Lo que a ti te late ¡Pachurra! Ese jingles es mío No lo abes Hecho de tocho, eh Hice el de ¡Vámonos a Domino's! ¡Vámonos a Domino's! Es en los, en los noventas Cinco super vasos con super diseños Con los taparoscas Era una de De Pepsi O sea, he hecho, he hecho muchos, eh Jinglesillos así, temporales ¿Qué chingón? Ah, el de Banamex es el Tan taran, tan tan taran Tan taran, tan taran Tan taran, tan taran Tan taran, tan taran Tan taran Cuenta maestro hermano X Esos también los hacía yo ¿En qué momento se fue a la chingada en el sentido comercial? El rock y el pop Y empezó a, 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 pues Dominar esta parte del género urbano, de la música electrónica Todo este pedo Es un tema generacional Yo creo que a la nueva generación le gusta la repetición Ajá Porque, antes, o sea, Café Tacuba no se parecía a la maldita vecindad La maldita vecindad no se parecía a Caifanes Caifanes no se parecía a Fobia Fobia no se parecía a La Ley O sea, todo Soda Stereo no se parecía a Mecano O sea, todos los grupos eran con una identidad muy particular Y ahorita yo lo que escucho en la música es que todos se clonan mucho, no sé Se parece esta voz con esta, con esta, con esta Hasta le ponen el robotito de Autotune Ajá Todos suenan igual Y todos cantan chingón Yo tengo, yo siempre he existido y soy el dios del internet Si usted no lo recuerda Peluche, el estuche Ay, te voy a recordar, a lo mejor ya ni te acordabas tú, güey Pero, los primeros youtubers, los primeros que estaban haciendo videos en internet El primer güey, así como de la banda que estaba acostumbrado a salir de televisión Y que no era oriundo de YouTube Fue el pinche Alex Inter Fue el de los primeros que hacía YouTube, cabrón Y de los primeros que te hagas a chingadasos con pinches youtubers de esa época Con el Yayo Gutiérrez y todos esos pendejos Ay, cabrón, el Yayo, qué loco usted ese güey ¿Por qué? ¿Por qué desde el principio que agarraste al internet? Me sustó horrible un día el Yayo, cabrón O sea, conseguí su teléfono y le hablé Le dije, oye, ¿por qué la traes conmigo, cabrón? Cualquier cosa que yo diga, te me... Y que empieza, a ver, hijo de... ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Ay, cabrón! Dije, güey ¿A poco le hablaste por teléfono? Sí, pues se me hizo como buena onda decir, pues a ver Si traes tanto pedo conmigo Vamos a platicar tú y yo, güey Porque algo traes conmigo Cualquier cosa que yo decía Que si por qué hice el tema de Toy Story de Disney Este, era yo no sé qué Que si por qué hice Entonces le hablé, conseguí su teléfono Le hablé y dije, pues güey Vamos a agarrar buena onda tú y yo, cabrón Y me empezó a insultar, horrible Y ya le colgué y dije, no, está bien pinche loco este güey Pero estamos hablando del 2010, 2011, ¿no? Sí, y sabes que yo cometí un grave error O sea, ahorita sería más famoso que Juan Pazurita Pero... Cerré mi cuenta porque me empezó a dar hueva tanto ataque Y este... Y la verdad es que no estaba acostumbrado Yo soy de otra generación, no estaba acostumbrado Que te estuvieran diciendo, a ver hijo de su... Es que eso está cabrón, ¿no? Por años vivieron toda la banda artística Aislados Aislados de la opinión De la opinión pública Con o sin sustento de la gente, ¿no? Ajá Y entonces cuando llegó ese pinche cambio generacional De que la gente podía estar insultando por mis huevos a la gente Ah, sin gusto Si estuvo cabrón para ustedes supongo, ¿no? Si fue así un shock Sí, porque... La verdad yo nunca entendí A ver, tienes que tener un community manager que filtre Y no estar tú viendo todo porque te vas a sentir aludido No mames, la autoestima también se va a la mierda, ¿no? Se siente feo, o sea... Mira, te voy a dar un ejemplo así... Este... Cuando murió mi papá O sea, alguien subió una foto de un cuate así todo chueco Y dijo, ahí está tu papá, ya lo he encontrado No mames O sea, cosas así Ya que se meten muy a... Muy profundo, ¿no? Y dices, uy, ¿por qué me quieres este... Me quieres lastimar así, cabrón, ¿no? Claro, tienes que ir aprendiendo a curtirte No te queda de otra Y aguantar vara Pero en ese momento Cerraste tu cuenta de YouTube Dijiste, a la chinga, no quiero saber... No quiero que me estén chingando con insultos Y ya tenía más de un millón de followers en YouTube para la época Era un... No mames, era un chingo, cabrón O sea, nadie tenía algo así De hecho, estaba en primer lugar del YouTube Ajá Y este... Y de plano lo cerré así Dije, no, saben que está... Está muy rudo esto Y después ya lo reabrí Pero ya con manejo de la disquera Ya se metía mi mano Y ya no fue lo mismo Mi imitación Mi imitación más, este... Grandiosa de todas La tengo preparada Quiero decirte que soy el... Mejor imitador de México ¡Del escorpión dorado! ¡Ay, no pinches mames! ¿Cómo, cómo vas a saber tú mi pinche voz wey? Vea, en primer lugar necesitarías Un instrumento poderoso como es mi rostro Para que te pudiera más o menos tener poderes Y pudiera salirte la voz Pero necesito que me prestes una máscara del escorpión Para que vayamos dos escorpiones dorados A ver... No venía preparado Pero mira... Sanitizada Y todo el pedo Cerrada ¡Eso! Tienes el poder en tus pinches manos Alex Hintec A ver si es cierto Estas son de Tepito ¡Ay, no mames! Estas son más originales que tus lentes, cabrón ¡No, ve wey! Tiene poder, cabrón ¡No! Las hacen artesanos mexicanos ¡Ah, chingón! Cada pinche venta wey La lavanda le ayuda Sí, cierto Los mexicanos artesanos son más fregones Los mascaderos de México son una verga, cabrón Entonces... A ver, a ver si es cierto No, y esa tiene poderes, cabrón ¡Señoras y señoras! Yo soy... Yo soy el escorpión El escorpión drogado, wey Soy un nuevo personaje Soy un personaje Que ya me voy a portar bien No voy a decir majaderías Voy a ser un niño bueno No le voy a pellizcarle nada a ninguna chica Que vaya pasando por la calle Ni me voy a meter con nadie Soy un nuevo, totalmente nuevo Esporpeor drogado Esporpeón ¿Qué opinas ya de ese escorpión? Ese wey La neta Es la neta del planeta Porque Te voy a decir La de Sintec Se la rifa muy cañón Sigue peleando por el rock En una época donde mucha gente ya No esta escuchando rock El esta haciendo rock Pues si ¿No te parece una pendejada De parte de la Alexita Que es por peón? No, porque hay que ir por el lado Donde nadie camina Por donde... Por donde no esta pasando la gente Por ahi hay que pasar Porque ahi no esta aglomerado Ese es el taxi Miéntale a su madre Chígase a tu madre La perra de dónde está el taxi Chígase a tu padre Que yo también sé decir roserías Pero con máscara Si me quito la máscara Ya me vuelvo todo decente Soy una persona totalmente bien A tu madre Pero si me pongo la máscara ¡Pues no estamos contigo con todo Tu punto madre! ¡Jajaja! ¡Todos de los campeón dorado! Que estaban así pasando Y estaba poca madre todo ¿Qué te llamabas Alexintec Y la gente normal? ¿Por qué hiciste esa pendejada? Estás viendo de pendejadas Alexintec Fue muy original para su época Osea todo mundo decía ¿Qué pido con esos weys? Osea tú eras Alexintec Y los demás eran como... No bueno De canes ¿No? ¿O qué eran? No, si hacíamos la música entre todos Pero... Este... Pero decía Alexintec No, lo que pasa es que Yo quería que se llamara La gente normal la banda Pero... Los de la disquera Fueron los que insistieron Que querían ahí Que fuera Alexintec Y la gente normal Porque yo ya tenía mi nombrecito Como compositor Le estaba componiendo A muchas bandas de la época A ver, mira Aquí podemos conseguirte trabajo ¡Disculpe! ¿No tiene un personaje para Alexintec? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Sabe actuar? ¿Estás filmando? ¿Sabe actuar? ¿Sabe cantar? ¿Le gusta el reggaetón? Como el escorpión dorado Todo eso Entonces... ¡Estoy sonando que yo hablo como el escorpión dorado! ¿Pero me vas a dar un personaje o no para Alex? ¡Ah! ¡Quiero que sí! Para Alexintec ¿De qué? ¿Qué están grabando? La rosa de Guadalupe ¡Ah! Pues la rosa de Guadalupe ¡La rosa de Guadalupe! Es casi casi como mi vida Oye entonces Hiciste ese grupo Y si sacaste ¿No? ¿Cuántos? ¿Como dos discos o qué sacaste? Cuatro con la gente normal ¡No mames! Y un chingo ¿No? Sí, el primero fue el de Me basta una pequeña parte de ti Y unos quieren subir Yo me quiero bajar Luego saqué el de Mis impulsos sobre ti Eso fue el segundo Ajá El camino no se acaba Luego saqué un tercero Que para su época Fue un disco así muy raro Que era el de Y perder la fe de antes Y perder la fe de antes Bienvenido a la vida Tu alma está por nacer El bienvenido a la vida Fue el tercero Y el cuarto fue el de Lindas criaturitas Niñas bonitas Lindas criaturitas Quiero yo Que nadie me agarro la onda con esa canción Pero yo hablaba un poco de los viejos Rabo Verdes Que me gustan las chavitas ¿Neta? Es que una vez estábamos siempre en Domingo Y de repente salieron las de OB7 a cantar Calenario de amor Y de repente sale Raúl Velasco y dice Me encanta que se llene este estudio con estas lindas y deliciosas carturitas Y yo Ay wey ¿Voy consideras que haya sido un error así de que ya en perspectiva dijeras Ahí si la cagué para que veas? Pues mira por ejemplo Cuando me enojé porque dijeron que mi música era de Godínez Se enojaron todos los Godínez conmigo Pero es que para mi Godínez ¿Qué pasó wey? Alguien me explique ¿Quién dijo que era música de Godínez? Alguien Alguien en Twitter dijo que No tu No yo Y yo me enojé y le dije Oye porque dices que mi música es de Godínez Le contesté Y entonces los Godínez se emputaron Y los Godínez se emputaron Oye que tiene de malo que le gustes a los Godínez Pero es que para mi Godín Era el amigo del chavo del 8 Los oficinistas eran Gutierritos en mi época No eran Godínez Entonces se emputaron porque tu dijiste Mi música no es para Godínez Mi música es para Gutierritos No yo no sabía que Godínez era lo mismo que Gutierritos Ajá Para mi Godínez era el compañero del chavo del 8 Como que era medio Medio bobo Medio tetón, medio bobo Ajá Pensé que lo que estaba diciendo este wey era que mi música era de bobos Ajá Y pues así fue una confusión Y yo lo aclaré y todo me dijo Ni madre Estás diciendo mentira Desde entonces Alex siente que está vetado en todas las oficinas de México Sí, cabrón De hecho estoy haciendo música para películas de Netflix ¿Cuál? Ahorita va a salir una que se llama Locas por el cambio Y la rola la cantamos Alex Loura y yo Ah, qué chingón wey ¿Es una original o es nueva? No, es mi canción de unos Quieren subir Yo me quiero bajar Pero eso va a salir hasta finales de este año O sea ya dentro de poquito Y no sé cómo le hace el señor para Seguir cantando que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Así con la voz Yo no sé por qué No sé cómo no se lastima Está cabrón ¿Ya has visto la energía que trae el cabrón? Yo canté esa rola en el Vive Latino con él ¿Sabías? Ah, sí? Qué chingón No, mames, pinche energías Qué pedo wey Yo a las dos rolas me quedaría gónico ¡Oh huevo! ¡Qué peluche! Listo Alex Siente, pues bueno Fue un honor para ti Aceptémoslo Haberte subido al carro del escorpión dorado Eres a todo dar campeón Y vamos a seguir tu música Y esperar con ansias tu próximo play Digo, tu próximo sencillo Órale, te prometo que ya no me voy a pelear con nadie en el internet No me pedo wey, tú peleate Si no, ¿de qué vamos a estar hablando? Ok Nos despedimos con el grito de guerra ¡El peluche en el estuche! ¡Vamos! ¡Vamos!